Bueno, ahora sí, ya tenemos a los tres compañeros que van a ser partícipes de este panel. Les pedimos que si pueden, mientras hacen tu intervención, prendan la cámara. Como les decía, este es el primer panel del segundo foro internacional de ecología política socialista, organizado por la Liga Internacional Socialista, así que le damos la bienvenida a todas y a todos quienes están participando de las distintas regiones del mundo, y particularmente a quienes van a ser los tres panelistas, en este caso a Okaka Rocher de Kenia, a Weiss Karni de Pakistán y a Joder Anwar de Líbano. En un minuto vamos a empezar con este panel que es saqueo de predación y migración climática de África hacia el Sur y Medio Oriente. La modalidad van a ser exposiciones de unos 15-20 minutos de cada compañero, y después van a tener la posibilidad de hacer preguntas, se pueden ir haciendo el chat, y en la medida que avancemos vamos a proponer la modalidad específica para poder hacer la devolución y las consultas de cada una. Así que le vamos a dar inicio a este primer panel de saqueo de predación y migración climática de África hacia el Sur y Medio Oriente, y vamos a pedirle ahora sí al compañero Okaka que dé inicio a su intervención, después va a continuar a Weiss, y luego va a continuar a Podor, así que espero que estén todos listos, así damos inicio a este panel. Muchísimas gracias y bienvenidos por esta participación. Disculpen, no pude escuchar lo último que dijeron, pero asumo que viva compañeros. Soy el compañero Okaka Oñango de la Liga Socialista Revolucionaria, parte de la Liga Internacional Socialista, y estoy muy feliz de ser panelista hoy, de poder venir y compartir las cuestiones sobre el medio ambiente, el clima, y la explotación que sucede en el mundo al día de hoy. Habiendo dicho esto, lo que quería discutir hoy es que hemos tenido un proceso muy complicado en Kenia, que conducimos una marcha todos los años, y ayer fue el Saba Saba, y lo que sucedió es que ayer fuimos reprimidos brutalmente por la policía, hubo compañeros arrestados y detenidos, ilegalmente detenidos, llevados a las centrales policiales, y estamos intentando ver cómo garantizar su liberación. Así que mientras hablo con ustedes ahora, hay compañeros que están viniendo y que están trabajando en poder liberar a los detenidos. Hubo gases, fuimos brutalmente reprimidos. Así que, por favor, apoyen el hashtag Saba Saba Marcha por Nuestras Vidas, liberen a los compañeros de Saba Saba, estamos en Facebook, por favor, compartan e interactúen con el contenido, queremos garantizar la liberación de nuestros compañeros. Habiendo dicho esto, quiero comenzar con la cuestión específica. Quiero hablar del cambio climático. Es un importante, muy importante debate, porque actualmente nos organizamos en un momento en el que no solo combatimos la maquinaria opresiva del Estado, sino que también lidiamos con la creciente necesidad y el peligro que presenta el cambio climático y la explotación a nivel global. Así que nos sentimos atraídos a esta lucha de una manera en la que somos sometidos a una lucha en que se desarrollan muchas esferas y que cambia continuamente. En este caso en particular, quiero compartirles las cuestiones que atravesamos aquí en África con el saqueo y el tipo de historia que nosotros compartimos con el sur global que se relacionan con el capitalismo a nivel internacional. Me gustaría pasar a la cuestión más histórica y material. Más de hace 10 siglos comenzó esta lucha en cuanto al saqueo y la justicia ecológica. La lucha por la tierra, la libertad y el alimento en África a nivel general se remonta a varios siglos atrás. Y se puede ver también incluso en las canciones de nuestros más conocidos artistas que también intentan desmitificar lo que es el imperialismo ecológico, de que se trata de la expansión europea a nivel ecológico. Hay un nombre especial que nosotros le damos. Cuando uno vive en Europa y viene al sur global, entendemos que Cristóbal Colón también colonizó gran parte de Latinoamérica. Pero cuando vinieron a estas tierras no vinieron como turistas, como exploradores, sino que arrastraban las semillas y patógenos y enfermedades bastante únicas para las personas y los animales y las plantas autóctonas de nuestras regiones. Otra cuestión es que esto llevó a muchísimas muertes y una forma de colonialismo que llevó a la explotación de lo que fuera que existiera, las comunidades que existieran en esas tierras. Hay cuestiones más prósperas en el África Occidental, en África del Sur y en Mombasa, en el este de África. Hay muchos grupos que llegaron a esas regiones como misionarios, haciendo misiones. traían diferentes enfermedades o muestras de enfermedades que afectaron a esas regiones. Y biológicamente se expandían. Y también con cuestiones más específicas o vegetales específicos. Pero pasemos a la cuestión del saqueo, a la cuestión climática y a los pueblos del mundo. Hay toda una problemática alrededor de la alimentación. Antes de que se llevaran esclavos, se llevaban nuestros alimentos. Hay una cuestión categórica y específica alrededor del alimento. En el momento en el que se llevan la cuestión física, se llevan también la cuestión ideológica. En cuanto se llevan lo material, se llevan lo ideológico. Y no teníamos posibilidad de defendernos nosotros mismos. Con la cuestión alimenticia, también se desarrolló el monocultivo. O es la producción de alimentos que ni siquiera pueden sobrevivir sin que haya un cuidado humano de por medio. Incluso hay granjas, grandes granjas farmacéuticas que están genéticamente modificadas. Hay toda una producción que implica que ni siquiera nosotros mismos podamos producir esos alimentos sin tener que ir a esas tiendas o comprar esos paquetes tecnológicos. No eran cuestiones que podíamos cultivar nosotros mismos. Hemos llegado a un punto en el cual esas semillas ni siquiera pueden crecer en nuestros suelos sin la asistencia de las cuestiones genéticamente modificadas o cuestiones más tecnológicas. Y ahora se compran grandes extensiones de tierra en África. Lo mismo con las organizaciones sin fines de lucro. Vienen y quieren proveer asistencia, pero no quieren proveer una cuestión extensa con resultados a largo plazo. Se dice en Perú, por ejemplo, que la solución al cambio climático está en nuestras tierras. Porque ellos vienen a nuestras tierras, practican el monocultivo, deforestan para poder practicarlo. Y con esas tierras nosotros alimentamos al mundo. Son tierras que han sido destruidas. Entonces ahora tenemos sequías y enfrentamos las consecuencias de esa crisis. Porque no podemos encontrar libertad a través de estos monocultivos controlados por las empresas que nos fuerzan a practicarlo. Hay una continua opresión de quienes trabajan en la agricultura de manera autóctona, de las comunidades originarias que lo hacen, que usan fertilizantes orgánicos, los que se utilizan a través de la crianza de ganado, por ejemplo. Tenemos peticiones y estas comunidades con nosotras estamos intentando tirar hacia atrás las medidas más punitivistas hacia estas prácticas. Y vemos que cada vez las tierras se destruyen profundamente, se produce menos, incluso se reducen las lluvias, se profundizan las sequías. Esto significa hambre, significa pobreza. Y encima estas comunidades son desplazadas hacia las ciudades, hacia los centros urbanos. Genera una migración desde lo rural hasta lo urbano. E incluso escapan hacia Europa. Por esta falta de lluvia y esta sequía constante. ¿Cómo responde Europa a estas cuestiones? Son los más grandes contaminantes. Y lo han sido en los últimos 50 años. Pero cuando intentamos buscar refugio en alguno de esos países, escapando de la crisis climática que ellos mismos han creado en nuestros países, se defiendan se defiendan de nosotros. Incluso permitiendo que poblaciones latinoamericanas migren simplemente para ofrecerles trabajos precarizados. pero nosotros africanos terminamos rodeando y generando periferias intentando llegar a Europa y muriendo en el océano. no hay apoyo de los gobiernos. Apenas hay una preocupación por los ciudadanos que ya viven en esos países. condenamos a las grandes corporaciones que están detrás de esta matriz. Los productores de estos fertilizantes que envenenan nuestros suelos. Que manipulan la crisis que estamos atravesando y que no plantean ninguna solución. llegamos a un momento en el que necesitamos rechazar estas políticas las que las resoluciones que salen de la COP 28 29 no necesitamos cambiar el clima necesitamos cambiar el sistema porque es el sistema lo que está podrido. El clima está bien el clima siempre ha estado bien. Es el sistema actual el que lo está asesinando. Así que necesitamos cambiar el sistema. Sin cambiar el sistema no se puede lidiar ni contrarrestar las consecuencias del cambio climático. me gustaría darle la oportunidad a quien quisiera hacer un aporte o alguna pregunta pero eso es lo que quería mencionar sobre el cambio climático en la crisis en África y hay unas cuestiones específicas en Kenia y soy optimista en cuanto a lo que podemos lograr aquí con la lucha que estamos llevando adelante. Muchas gracias. Muchas gracias Okaka ahora le vamos a dar la palabra a West Carni de Pakistán de Struggle y tiene sus minutos para esta intervención y luego va a estar el compañero Tarek Serhan de Líbano y después de eso hacemos las preguntas y devoluciones Ok Always Bienvenido Muchas gracias Sele es muy bueno verlos a todos otra vez haber visto a Emilia un poco en el fondo estoy muy feliz de verla y me gustaría felicitar a todos los compañeros que han organizado este foro y que venimos recientemente del segundo congreso y ha sido un año complejo esta es una es un tema muy importante y necesitamos discutir y elaborar sobre esto específicamente en estos tiempos no hay duda de que el capitalismo ha llegado a un punto en el que no tiene nada que ofrecernos desastres climáticos intervenciones imperialistas en diferentes países como Asia del Sur Medio Oriente en todos lados en pos de sus propias ganancias pero también en una crisis de ganancias que es tan profunda que están dispuestos a prender fuego todo para poder seguir generándolas y todo esto está pasando en todos lados vemos los bosques y humedales en llamas en algunas regiones hay lluvias muy fuertes grandes tormentas que causan inundaciones que se llevan la vida de miles y miles en regiones del mundo donde tenemos otras consecuencias climáticas extremas incluso olas de calor y olas polares lo que estamos discutiendo ahora drásticamente impacta y afecta a la clase trabajadora el imperialismo occidental el imperialismo intenta tener estas cumbres donde se discute bueno el año pasado fue en Egipto y este año va a ser en Brasil donde se discuten nuevos green deals y esas conferencias la verdad no dan ningún tipo de respuesta la crisis climática no se puede resolver en los marcos y entre las cadenas del capitalismo no hay capitalismo verde el capitalismo es brutal está manchado con sangre no puede ofrecer ningún tipo de alternativa en cuanto a Asia del Sur como muchos otros países en India Bangladesh Pakistán Africanistán la mitad de la población del mundo vive en esos países y tenemos un cuarto de la pobreza viviendo en esa parte del mundo en los años recientes hemos visto cambios sin precedentes en cuanto al clima especialmente si hablo de Pakistán el año pasado tuvimos una inundación por el monzón es un es un canal que tiene miles y miles de años que atraviesa incluso parte de África e incluso parte de América y aquí en Pakistán hay un canal de ese monzón entonces tenemos periodos de grandes lluvias pero no es de eso de lo que estoy hablando porque estábamos muy confundidos porque hay muy fuertes y de repente hubo una profunda y gran tormenta y se comenzaron a generar inundaciones incluso se han roto récords de los últimos 30 años el año pasado 32 millones de personas fueron desplazadas por esta inundación y hace semanas estamos viendo características similares lo que generó una gran emergencia comunidades enteras fueron desplazadas y debemos analizar la cuestión económica en toda esta problemática Pakistán no es un país de exportaciones importan la mayoría de sus bienes solía ser un gran exportador textil pero ya no lo somos y eso es una expresión de estas economías en retroceso tenemos muchas áreas empobrecidas en los suburbios donde se realiza la producción agrícola pero todo eso ha sido destruido ya ha pasado un año desde la última inundación y sin embargo esas esferas aún están en ruinas no se puede producir absolutamente nada hay una capa entera de lodo de tres pies en donde no se puede cultivar ya no se puede cultivar esas áreas no tienen industrias no tienen maquinaria las tiendas los comercios no han sobrevivido a las inundaciones y si sobreviven igual de todas maneras con las áreas de cultivo completamente destruidas se genera un mega ciclo de economía que fue roto el año anterior millones y millones de personas que no habían sido afectadas en primer lugar pero que ahora son afectadas por las consecuencias y los millones de personas que ahora ya no pueden producir de ninguna manera donde las condiciones empeoran cada día más además de esto tenemos un gran problema de migración debido a las olas de calor y las consecuencias de la inundación se tiende a migrar a los centros urbanos ciudades sobre urbanizadas así que hay millones de personas que vienen de los suburbios hacia la ciudad donde se genera una sobre oferta entonces se mudan familias enteras que intentan ubicarse permanentemente en la ciudad incluso tenemos un fenómeno en el que las familias que viven en las partes más altas de las montañas en invierno bajan hacia las ciudades y venden sus productos ahora por el cambio climático ahora hay miles y miles de personas miembros de esas comunidades que no pueden ir y volver y se ubican permanentemente en las ciudades recientemente he ido a diferentes sectores de afganistán muchas personas solían venir de afganistán a pakistán ni del sur de panjabi cuando es invierno y cuando hay hielo en las montañas esas personas bajaban pero ahora por el cambio del escenario hay miles de familias que ya no pueden atravesar esas fronteras y ahora ya hay un problema incluso también con los documentos legales y podemos ver este tipo de cambios o este tipo de situaciones en toda la región en la India en Bangladesh hay millones de personas que son afectadas por la emergencia climática y por los desastres climáticos y hay muchas historias sin contar de los últimos años e incluso hay reclamos de que con el cambio y el aumento de la temperatura las sectores más afectados son los sectores feminizados los niños porque hay incremento de abuso sexual de tráfico de personas y en gran escala si vemos eso la migración es afectada por la cuestión climática se huye del país y lo vimos en la tragedia reciente de Grecia en el bote en el naufragio que se llevó cientos y cientos de vidas esos botes que se hunden esos barcos que se hunden llegando a esas fronteras no tienen oportunidades aquí y hay un cambio perpetuo en la alimentación en la producción de vegetales entonces la alimentación de los ciudadanos se ve afectada nuestra comida más popular nuestra fruta más popular es el mango y en la última década hemos visto un descrecimiento brutal en la producción de mangos porque por el cambio que hay en el clima las plantas no crecen no se fertilizan completamente y lo mismo pasa con la producción de remolachas entonces esto impacta profundamente la producción de vegetales los vegetales terminan creciendo la mitad del tamaño que solían crecer así que esta cuestión climática cambia nuestras vidas de manera cotidiana hay muchas ciudades y áreas de los suburbios especialmente Cachemira y han visto los reportes de Cachemira en los reportes solía ser Cachemira una ciudad con tan buen clima que ni siquiera se instalaban ventiladores durante los veranos y por eso se tienen techos incluso más bajos y ahora se ven afectados por las olas de calor en Pakistán se han estado haciendo represas que supuestamente entre comillas el comunismo chino tiene muchas intenciones de poder invertir en ese sector y poder hacer acuerdos sobre eso sobre las cuestiones de combustible fósil y en los proyectos de producción de energía termal en Pakistán también han invertido en Cachemira y se ha detenido el flujo del río que viene desde la India y atraviesa Pakistán y Cachemira un río que atraviesa todo Pakistán y desemboca en el mar se ha construido una represa haciendo que no se permita que el río fluya así que ahora se ha convertido en un lago y hay una gran epidemia de mosquitos debido a esta situación están cambiando el lecho natural de nuestro país emergen enfermedades y cosas por el estilo mientras discutimos esto han habido reportes que establecen que desde que terminó la última inundación o posteriormente a la última inundación el gobierno de Pakistán ha entrado en bancarrota completamente ni siquiera le pueden pagar los salarios al personal del gobierno incluso el gobierno de Pakistán ha vendido los bonos de la población a mercados extranjeros y se han hecho sanciones de 4.2 mil millones de dólares 1.5 mil millones de dólares miles y miles de millones de los fondos de las personas afectadas y los bonos en vez de ser invertidos en las personas que habían sido afectadas por este proceso se utilizan en la bicicleta financiera así que atravesamos momentos en el que las familias tienen que ver a sus hijos a sus parejas morir de hambre se ha vuelto un fenómeno común a lo que quiero ir es que el gobierno ha recolectado miles de millones de dólares en nombre del bienestar del pueblo pakistaní pero que no tienen siquiera un proyecto para poder responder a las personas que fueron afectadas por la inundación incluso ya tenían reportes que anticipaban la inundación este año tenemos hay probabilidades de que pueda existir otra gran inundación se monitorean las cuestiones ambientales para poder anticiparlo pero no tienen posibilidades porque no tienen voluntad de controlarlo no han tomado medidas de seguridad alrededor de esa posibilidad porque necesita muchísimo capital y la infraestructura pakistaní es básicamente obsoleta para responder a esas cuestiones la ciudad más importante la ciudad en la que más se invierte es Bajol y las condiciones de esta ciudad indican que podría convertirse en un pequeño lago si hay lluvias como las que hubo antes porque tiene pequeñas ramas del canal que están ahora mismo inundadas o sea no se ha invertido en la infraestructura de esta ciudad por ejemplo porque requiere grandes cantidades de capital y no es rentable para la economía y existen reportes al respecto y para el 2050 dos millones de personas de Pakistán serán consideradas migrantes climáticos según estos reportes incluso con la reducción de la emisión de gases de invernadero millones de personas serán desplazadas debido a las olas de color y a las y a la consecuencia de la crisis climática y esta situación no es distinta en India no es distinta en Bangladesh hubo un fenómeno en India de un incremento en la cantidad de suicidios durante las sequías y de y cuando había inundaciones por parte de por parte del campesinado porque cuando hay esas inundaciones o hay sequías recurren a préstamos para poder comprar las semillas y los químicos cuando la producción no es lo que se espera lo que sucede después necesitan préstamos extraordinarios para poder alimentar a sus familias y se genera un ciclo permanente de deuda especialmente en el área de Marastra esto sucede en India por ejemplo y también hemos visto un gran movimiento en India en el que el campesinado bloquea Nueva Delhi la capital de la India para poder combatir la mafia burocrática que maneja los agrotóxicos y las semillas que son necesarias para el proceso de agricultura en este marco se ha visto una situación similar en toda esta región del mundo pero impacta fuertemente a la juventud a los estudiantes y a los jóvenes porque no tienen una vida próspera un proyecto por el cual luchar o no tienen una perspectiva de futuro la mayoría de los estudiantes que vienen de las áreas urbanas que vienen de las aldeas o los pueblos vecinos y llegan a Pakistán hacen preguntas tienen inquietudes porque a nosotros nos afectan las cuestiones climáticas pero a los ricos no los afecta hay un gran potencial en la juventud y en los estudiantes que quieren abordar estas cuestiones porque tenemos que entender que en el capitalismo no hay respuesta para la crisis climática están dispuestos a hacer lo que fuera para poder profundizar la explotación de la clase trabajadora necesitamos ser nosotros los trabajadores los que controlemos el modelo de producción tenemos que luchar en contra de estas calamidades al mismo tiempo que luchamos por poder ser nosotros los que decidamos los que planeemos los que tengamos un programa y ese programa es un programa de la clase trabajadora que resuelva la cuestión climática y ecológica y le da respuesta a estos desastres gracias gracias ahora vamos a habilitar para que pueda seguir el compañero Tarek ahí para habilitar el micrófono hello Tarek Sarham fíjate ahí mientras volvemos a conectar a Tarek compañero del Líbano Tarek Sarham que va a continuar les pedimos que vayan haciendo las preguntas por el chat por el tiempo así podemos a través de el chat después ir pasando a los compañeros que fueron los panelistas las preguntas para que luego puedan ir haciendo haciendo sus evoluciones y luego ir al cierre Tarek y Ok, ok. Ok, ok. ¿Tarek? Ok. 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 Si solucionamos el inconveniente de estudio con Arek, así podemos continuar. ¡Gracias! 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 Compañeras, compañeros, bueno, por la situación que conocemos del Líbano, con las dificultades de infraestructura, estamos intentando conectar nuevamente a los compañeros. De hecho, íbamos a hacer la intervención con el compañero Jodor, por conexiones no podía, por eso Tarek iba a tomar la palabra. Entonces, ahora estamos intentando hacer la reconexión, por eso les pedimos que el chat lo usemos para hacer preguntas sobre las intervenciones que hicieron los compañeros, tanto Okaka como Aways, para poder, apenas reconectemos, también ir avanzando con el panel. Así que les pedimos que aprovechemos para ir haciendo las preguntas y poder avanzar con el panel, apenas logremos tener la conexión con los compañeros del Líbano. ¡Gracias! 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 … … ... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Compañeros, compañeras para poder avanzar, el compañero, ahí está el compañero Tarek. Lamento mucho lo que sucedió. Voy a comenzar directamente. Estoy hablando de mi parte y del lado de Podor. El sistema capitalista y la estructura en el Líbano. El sistema capitalista lo empuja hacia una dirección que es la ganancia y la acumulación de riqueza a expensas de todo en el planeta, incluidas las personas, las sociedades, el medio ambiente y todo. El sistema libanés es el resultado de la estructura de este sistema capitalista global en su modo de producción imperialista para producir una forma de capitalismo con una característica que se formó a partir de cómo entraron las reacciones capitalistas en nuestra sociedad. Y cómo entró la estructura social en orden. Que la burguesía presenta su propia ideología hacia la sociedad, la naturaleza y todo lo que interactúa entre los dos. El capitalismo junto con la estructura de nuestro sistema social formó un sistema político más como un concepto tribal sectario basado en equilibrios y cada secta considera sus áreas de existencia como su propiedad y las controla y actúa sobre esa base, ya sea humanos o territorio. Por eso nos encontramos con montañas de basuras, por eso nos encontramos con montañas de basuras, carteles de trituradoras, roban arenas de los mares y sacan espacios verdes en todo el país, que hace un impacto ambiental muy grande. Ejemplo de hecho, tenemos la montaña de residuos en Sidón, que afecta mucho al Mediterráneo. En eso Líbano ha violado el Tratado de Barcelona para proteger el Mediterráneo. También tenemos el intento de comprar itineradores de residuos que son para personas muy cerca del sistema. Así hacen como un intercambio entre esas dos partes a espalda del pueblo. En el 2017 están tratando de hacerlo y lo tratamos de rebatir en la calle en el 2018. En vez de hacer un reciclaje, del cual 55% de nuestros residuos son orgánicos, o sea, que son aptos para compostaje y otras cosas, la autoridad está tratando de importar fertilizantes, ya lo hizo antes por millones de dólares y lo sigue haciendo. Y lo hicieron de manera muy grande antes del 2019, antes de la crisis actual en el Líbano. Nosotros tenemos fábricas ya existentes que podrían haber usado los gobiernos para guiar a una gran cantidad de jóvenes y no lo hicieron y trataron de hacer ese trato para ganancia. También había un intento de construir una represa en Viserie, que es un proyecto desastroso para la región, que no prometía ningún éxito desde el principio, sino que era una pérdida, como todas las represas que están en el país. Ese proyecto fue apoyado por el Banco Mundial y ese proyecto impedimos que pasa luchando en las calles, especialmente después de que un gran número de activistas que se unieron y fueron a esa región, a Viserie, para apoyar a la gente en su batalla. En esa región había mucha gente tratando de impedir esa batalla y lo ganaron. Hay una cota ambiental en el Líbano que es uno de los elementos de este sistema, que es el acuerdo sobre la división de los recursos sociales entre las puertas del sistema. Podemos encontrar acuerdos secretos entre los polos de las fuerzas del sistema para convertir la naturaleza en un recurso rentable por un lado y despreciando el volumen de contaminación que emana de esas prácticas. Eso lo podemos ver claramente como destruir los espacios verdes. También tenemos uno de los polos de régimen muy importante que es una empresa dedicada a la limpieza de las calles y de la basura que se llama Zuclin, que estaban obteniendo ganancias muy grandes dos veces del costo de tratar una tonelada en Europa transportando residuos solamente a espacios públicos. No estaban haciendo reciclajes, no estaban haciendo nada, solamente estaban sacando la basura, poniéndola en una montaña humana de basura y estaba costándonos dos veces lo que cuesta reciclar una tonelada en otros países. Las causas de la contaminación interna en nuestra sociedad, además de los acuerdos entre los polos del gobierno, siempre existen causas, por ejemplo, como el transporte. A pesar de la pequeña área del Líbano que facilita la construcción de líneas de transporte público, de colectivos, la existencia de una infraestructura está imposible debido a cómo está hecho el sistema en el Líbano que se basa en la centralización, además de la existencia de un interés en mantener la situación a través de las bandas de transporte que son una mafia, que transforman este medio de transporte a algo, monopolio privado y que está todo afiliado a fuerzas de régimen. También tenemos un aumento en el número de automóviles que es tremendo y que afecta un montón al medio ambiente y rompe con la tarifa aceptable establecida por la Organización Mundial de la Salud. El régimen en el Líbano impone su ideología a la sociedad y esto es lo que pasó con nuestra sociedad. La ideología del régimen hacia el medio ambiente impuso su presencia, por lo que la cultura ambiental se debilitó bastante y fue inexistente por muchos periodos. Comenzó a aparecer y desarrollar luego de los resultados de prácticas del régimen que pasaron en el 2015 cuando había una crisis de basura en todo el país y las tachas estaban tapadas de basura y después el escándalo de Vizri que hablamos de eso y esa represa que dio a las normas ambientales. La contaminación causada por la geopolítica, la guerra que estalló en Siria afectó mucho a la región del Medio Oriente en términos ambientales, especialmente la guerra que provocó explosiones en los espacios verdes, la contaminación del aire y del agua, la consecuencia de las municiones y las armas químicas que usaron en la guerra de Siria. También tenemos la guerra del 2006 que pasó en los territorios libaneses contra Israel que afectó mucho, que había un augerio de petróleo adentro del mar por los bosques israelíes. A todo eso se suman las causas del capitalismo que nos afecta en todo el lado del mundo. Nosotros proponemos el ambientalismo socialista porque la causa principal del territorio del sistema ambiental solo puede eliminarse superando el sistema capitalista. En Medio Oriente, el medio ambiente constituye una bisagra esencial ligada a la estructura de los regímenes que surgieron de acuerdo con el desarrollo complejo y desigual del capitalismo. que produjo un desarrollo peor que los países capitalistas en su lado. Y solo en el socialismo esas relaciones pueden establecer para reconciliar al hombre y la naturaleza en una relación integral y sana basada en el principio de que la naturaleza es para la sociedad, no para un lucro específico. Gracias, Tarek. Bueno, por suerte logramos hacer la conexión porque fue muy importante la intervención. Bueno, hay algunas preguntas ya. Si les parece, Aways o Kaka, si están por ahí para poder hacer las preguntas y que podamos ir tomando la palabra para responder ante cada una de las preguntas que fueron haciendo los compañeros y las compañeras a través del chat. Aways, Aways, ¿estás por ahí? Y yo, Kaka, algunas de las preguntas que fueron haciendo en el chat son sobre las causas y las consecuencias de las inundaciones, sobre el rol de la juventud y cómo lograr convocar para organizarlos sin caer en los ideales que plantea el sistema o el capitalismo verde. En particular, para Pakistán, ¿cómo recibe la población de Pakistán lo que fueron las inundaciones del año pasado y cómo se organizaron? ¿Qué respuesta tiene el movimiento campesino frente a los niveles de los suicidios? ¿Cómo poder asegurar las tierras? ¿Cómo se organiza el movimiento campesino? Hay una pregunta que es sobre las resoluciones de la COP27, la última, esta es para Pakistán en particular también, la resolución de la COP27, la última reunión, creó fondos de ayuda, de caridad, podemos decirle, para los países que sufren la crisis climática. Bueno, la pregunta es si eso llegó, cómo llegó, si se sabe qué va a pasar en relación a eso. ¿Cómo afecta la situación que describiste también para Pakistán en este caso sobre el cambio climático en la salud mental y si hay algún registro en relación a eso? ¿Qué posición tiene el gobierno de Kenia respecto a los tratados y acuerdos sobre cambio climático? ¿Cómo se está intentando resolver los problemas del agua en Kenia, por ejemplo? ¿Cuáles son las medidas de lucha y organización frente a la negación del cambio climático de los distintos gobiernos? Ahí para África también, en particular, ¿cómo se abastecen de alimentos en las poblaciones o comunidades? ¿Cómo es el proceso de la agricultura? ¿Cuál es la política del gobierno ante la problemática de la agricultura? ¿Y cómo caracterizan al gobierno actual también en Kenia? Bueno, esas son algunas de las preguntas. No sé cuál de los dos quiere iniciar. Ah, una para el compañero de Pakistán, que ahí acaba de llegar. ¿Qué actitud tiene el pueblo libanés hacia los refugiados palestinos y sirios? ¿Y qué política tiene el gobierno para ellos? Ahí, si les parece, empezamos a hacer una devolución de estas preguntas y vemos el tiempo como nos da para ver si hacemos otra ronda más de preguntas. ¿Puedo comenzar? Dale, va. Muchas gracias, nuevamente. Había preguntas muy interesantes. He pasado por alto varios detalles que surgieron en las preguntas. ¿Qué cosas que he mencionado en otros seminarios o en otros foros? Voy a explicarlo brevemente. Las causas y consecuencias de la inundación del año pasado. El último año hubo un monzón en nuestra región. Y Pakistán, el incremento de la temperatura, hubo deshielo, porque en Pakistán se encuentran de los glaciares más grandes del mundo. Así que hubo la segunda montaña incluso más grande del mundo, que se encuentra ahí. Hubo grandes cantidades de deshielo por las horas de calor. Eso se complementó con las lluvias del monzón y eso generó un desastre para todo el país, que comenzó desde las partes de arriba de la montaña hacia todo el sur, inundando áreas enteras, ciudades y muchas localidades. En el último año, un momento, por favor. Hugo, se rompió el récord de los últimos 30 años. Cayó un 90% más de lluvia de lo que solía haber. Incluso el área que fronteriza con Irán llovió alrededor de 500% más. Fueron 55.000 kilómetros cuadrados, completamente inundado. Eso equivale a todo Costa Rica. Los ríos se sobrepasaban, se sobrepasaban puentes, rutas, todo tipo de infraestructura. 33 millones de personas aproximadamente fueron afectadas por esta inundación. Incluso 400 niños perdieron la vida durante ese proceso. 110 distritos fueron afectados por este desastre directamente. Y miles y miles de cabezas de ganado. En esas áreas específicamente, no hay industria. Así que la manera de sobrevivir es utilizar las tierras para la agricultura y también para la ganadería. Y durante ese proceso, 700.000 cabezas de ganado se perdieron. O sea, los daños, ya los he discutido, pero se han perdido 10.000 millones de rupias paquistaníes en estas áreas afectadas por las inundaciones. Incluso luego de seis meses, 6 millones de personas, incluyendo 9.6 millones de niños, estaban en necesidad de asistencia humanitaria humanitaria. Millones, millones de personas, incluyendo 9.6 millones de niños en necesidad de asistencia humanitaria. Este dinero... Bueno, la burguesía paquistaní no es tradicional. Son como una burguesía de agentes, de comisiones instaladas aquí. Decidieron, en vez de invertir ese dinero y ese capital, en las poblaciones lo acumularon. Nunca hubo una... Nunca se orientó ese dinero a poder asistir a la situación de emergencia, a la situación crítica que estábamos atravesando. El otro vino y él ha sido enranjante. Él fue отсitido con ninguna confianza desde la Asamblea Nacional de Afrikan en el 9 de 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 2022, y desde luego, la guerra de poder entre el establecimiento militar y el establecimiento político. Desde el 2022, cuando la Asamblea Nacional perdió control sobre el gobierno, Se ha habido especulaciones de las cuestiones electorales, pero hay un gran desastre político y electoral en Pakistán, así que esas elites y esos sectores que se suponen que deberían haber respondido a la emergencia no lo hicieron. Se orientaron esos fondos a los representantes electos que habían destruido ya el país monetariamente, pero además la producción de alimentos y no respondieron a la destrucción de sus localidades. En muchos casos, incluso se atacaron refugios en áreas donde los representantes electos intentaron visitar refugios con cámaras e intentando montar un teatro electoral. Las personas estaban muy enojadas, las poblaciones incluso los insultaban y los obligaban a retirarse porque simplemente estaban presentándose para hacer campañas electorales. Así que por otro lado, ha habido alguna donde pudimos realizar esfuerzos, lanzamos una campaña, una campaña de protesta. Y pudimos incluir muchos sindicatos, centros de estudiantes, asociaciones, organizaciones de justicia social y personas independientes, donde discutíamos el programa y que implicaba también movilizarse en contra del gobierno, en contra del Estado, que era también directamente responsable por lo que estaba sucediendo y también recaudamos fondos para poder asistir cuanto pudiéramos a las personas afectadas por la inundación. No tiene que ser simplemente un trabajo civil o un trabajo revolucionario. Tenemos millones de personas. No podemos responder a las necesidades de cada una de ellas, pero sí intentamos repartir kits generales de emergencia para poder proveer esa asistencia. Incluso había una cuestión con las necesidades femeninas, porque no había baños, no había instalaciones que respondan a esas necesidades sanitarias particulares que intentábamos poder rezar sin. Muchas personas desplazadas de las periferias hacia las ciudades. El gobierno de Pakistán intentó tomar una medida de educación online. No podemos entenderla. Porque para hacer eso uno tiene que tener internet, y en Pakistán no teníamos electricidad en la mayoría del país durante ese momento. Incluso 24 horas completas. Entonces, ¿cómo podríamos haber proveído educación online y que las personas se queden en sus casas si tampoco tenían acceso a la conectividad? Además, había sectores poblacionales que se oponían a ese tipo de educación ya durante el periodo de cuarentena. Así que en estas, se volvió a reavivar también ese sector. No hay un movimiento poderoso, pero hay mucho enojo en las masas, en los campesinos, en la juventud, en los estudiantes. Entonces, ha pasado un año, y muchas personas que conozco han muerto. Hay personas muerto de hambre, hay personas que han sido relocalizadas. Pero se decidía por favoritismo qué sectores eran reubicados. Y hay áreas que han sido profundamente afectadas. Y hay tribus enteras compuestas por 500 familias. Donde, por ejemplo, quien dirige ese sector decide si esa comunidad se desplaza o no. Y si decide hacerlo, son 500 familias las que se desplazan con él. Se entregaron fondos al gobierno pakistaní, pero jamás, jamás, no llegaron a las personas que los necesitábamos. Y la pregunta sobre los efectos psicológicos. Sí, son brutales las consecuencias psicológicas en la población. En esas áreas, me encantaría compartir algunos detalles de la plataforma de la Liga Internacional Socialista con algunos enlaces de documentales e información audiovisual. Hay personas que han perdido 25 o 30 años de ahorros solamente para poder acceder a una vivienda de dos habitaciones. Y de repente la inundación llegó y se llevó 25 o 30 años de trabajo y de esfuerzo. El impacto psicológico que eso puede tener es inimaginable. Los niños que han sido desplazados, que han sido separados de sus familias, los miles y miles de muertos generan un impacto psicológico brutal. Y el capitalismo muestra su cara más brutal, la más salvaje. Es imposible, si ya el capitalismo o este sistema no responde a las necesidades más básicas, mucho menos responde a las necesidades psicológicas. Uno de cada dos estudiantes lidia con depresión, con dificultades psicológicas. Un gran sector de la juventud en Pakistán sufre de trastornos psicológicos. Son fenómenos comunes. Incluso las personas no saben que están enfermas, porque hay una falta de educación, hay falta de concientización. Hay una pelea por el alimento. Entonces, en un lugar donde se pelea por el alimento, la cuestión psicológica es puesta en segundo plano. Por eso es tan importante desarrollar una conciencia revolucionaria. No puede haber un capitalismo feliz. Solo la revolución socialista puede proveer refugio, alimento y bienestar en la salud mental. Nunca podrá, ni la elite pakistaní, ni la burguesía, ni el capitalismo en general, nunca podrán satisfacer esa necesidad. Ahora se están abriendo tiendas de Apple, han salido las noticias porque ha habido una inversión estadounidense en India, lo mismo. Y del otro lado tenemos grandes villas con miles y miles de personas viviendo en ellas, en las mismas ciudades que está sucediendo esto. Y al mismo tiempo se ha construido un nuevo edificio parlamentario en India, y se ha invertido en crear ese edificio. Y el primer día, se trataron conceptos de hace miles de años, míticos, de la India. Y se hicieron los rituales religiosos y pareciera una cachetada en la cara cuando se visten desde una estructura e instrumento democrático y se llevan adelante este tipo de actos. Profundamente religiosos. En Pakistán, la tasa de suicidio crece muchísimo. ¿Y quiénes cometen suicidio? Más que nada los estudiantes, los estudiantes graduados y los estudiantes de medicina. Aumenta el nivel en la tasa de suicidios de estudiantes de medicina. Toman préstamos, venden todo lo que tienen, miles de rupias, sus familias enteras para poder tener un hijo que pudiera ser doctor en un futuro. Y tampoco hay empleos disponibles. Hay muchísima presión en esos estudiantes y terminan cometiendo suicidio. Y son estudiantes brillantes y no pueden manejar ese nivel de presión en Pakistán. Y creo que hay una situación similar en todo el mundo. Lo que se está haciendo con la inteligencia artificial. Es con lo que lidia un profesional en formación. En Estados Unidos hay tiroteos masivos en las escuelas. Los niños matan niños. Y esto es en el, entre comillas, imperialismo sano. Donde se vende un rifle de asalto en un supermercado. Y ahí es donde ha puesto la vara el capitalismo. Y creo que todas estas situaciones brutales y de violencia necesitan un programa ecosocialista. El activismo burgués feminista o el activismo burgués ambientalista no da respuesta a estas cuestiones. No cuestiona la problemática económica. La venda de bonos de los pueblos. La acumulación de millones. La acumulación de capital para llenar sus propios bolsillos. 33 millones de personas fueron devastadas en la inundación. Lo único que puede responder a una crisis de esa magnitud es el Estado. Necesitamos un Estado de los trabajadores para hacerlo. Porque el Estado del 1% y de la elite no responde a las necesidades de las poblaciones. Ni en Pakistán, ni en el resto del mundo. Y eso solo se puede lograr con una revolución. Para no solamente salvar a la clase trabajadora, sino para salvar a este planeta. No hay otro planeta. No hay planeta B. Y hasta el último aliento para salvar a este planeta, trabajaremos por la revolución socialista. Es lo único que puede resolver esta crisis aquí y en el mundo. Muchas gracias. Gracias. Ahí. O caca. Hola, compañeros. Estoy listo. Intenté anotar algunas de las preguntas. Espero tenerlas correctamente escritas. Creo que alguien hablaba de las causas y consecuencias del cambio climático. La industrialización masiva, profunda, con las tendencias capitalistas, son las que propulsan la contaminación y fomentan el calentamiento global. Nosotros no tenemos ninguna industria que funcione de esa manera. El combustible, por ejemplo, luego de la independización, luego del colonialismo, incluso se lo fue saqueado. Después había una pregunta sobre la asistencia humanitaria y tiene que ver con la hegemonía que viene, con los cánones de la sociedad. Y no crea ningún tipo de mejora estructural. No crea ningún cambio trascendental. Y incluso deshumaniza y es una cuestión que afecta a la dignidad humana en las zonas rurales. Incluso la agricultura se ve como algo que no vale la pena hacer, entre comillas. Porque también es un trabajo que no nos permite protegernos a nosotros mismos. No podemos protegernos de las multinacionales que nos usurpan. También están las promesas de poder combatir esta cuestión climática con la digitalización. Los vehículos eléctricos, en vez de los vehículos a motor, vemos una explotación minera de los africanos. Donde los recursos para poder fomentar esas industrias, estas supuestas nuevas soluciones, significan más explotación para nosotros. En las minas tenemos trabajando niños, jóvenes. Para poder trabajarlas. No tenemos la protección necesaria, no tenemos la maquinaria necesaria para extraer esos minerales según los estándares internacionales. Las minas se colapsan, mueren niños, salen heridos en nombre de poder sacar esos recursos que solucionen este problema de fondo para tener vehículos eléctricos y todas esas soluciones que surgen en algunos de estos grupos y organismos internacionales. Por supuesto que ha habido luchas. Kenia atraviesa su peor sequía en la historia. Y está retrocediendo en los últimos meses, pero no lo suficiente. Podemos ver que las lluvias no se avecinan, que los humedales están en peligro en partes de la región. Así que tampoco alcanza para que podamos cultivar alimentos. Necesitamos poder producir suficiente para poder alimentarnos, pero no es suficiente. La gente muere de enfermedades respiratorias, de cáncer. Nos enfrentamos a todas las consecuencias de la crisis climática. Nos han forzado a cultivar alimentos que ni siquiera son útiles para nosotros. Cuando vemos la historia del colonialismo que hemos sufrido en África, quien coloniza, asigna el modelo alimenticio y qué se cultiva, qué se consume. Si se cultiva café, uno es obligado a profundizar esa producción de café. Para responder a las necesidades de los poderes imperialistas. A costo de la sangre de las poblaciones africanas. Y más de 20.000 hectáreas tienen dueños individuales, incluso. La mayoría de las veces esas tierras ni siquiera están registradas. Y son tierras que originalmente nos han pertenecido a los pueblos africanos y no a los poderes imperialistas. Son tierras para las comunidades que vivimos en armonía con la naturaleza. Y que utilizamos nuestra labor para sobrevivir. Necesitamos un balance más horizontal, no más pobreza, no más muertes. Allí están las causas y las consecuencias de la expansión del capitalismo global y de la crisis climática. Es un tema para debatir por muchísimo tiempo la crisis que estamos atravesando por la sobreindustrialización y la contaminación profunda respirando aire que no se venena, con sequías, sin agua. Cuestiones de la salud mental. Esas son varias de las consecuencias que hemos experimentado por esta crisis climática. Había también otra pregunta sobre la posición de Kenia en cuanto a los acuerdos de las cumbres, los acuerdos internacionales. Y reitero lo que había dicho antes. No sirve un cambio del clima. No podemos cambiar el clima. Es cambiar el sistema. Ha aprobado una y otra y otra vez que es guiado por crisis. Que no busca una sociedad que sea igualitaria ni que todas las personas que la conforman vivan una vida digna, que eso es lo que necesitamos. Queremos movilizar a las masas, movilizarlas, organizarlas por la liberación de nuestros pueblos. Por supuesto que los intereses del gobierno de Kenia son los intereses extranjeros y no los intereses de su propio pueblo. Pero nosotros no nos organizamos por justicia climática solamente. Esos líderes que forman parte de las cumbres llevan a sus novias, a esas cumbres, a sus amigos, a sus familias. Y discuten las finanzas que tienen que ver con la cuestión climática. Y ni siquiera hacen buenas negociaciones. Se van de vacaciones a los lugares donde se sostienen estas cumbres. y se gastan el dinero acumulado del pago de los impuestos de los pueblos africanos en esos viajes. Y nos exponen a mayor explotación. Esas grandes corporaciones envenenan el medio ambiente todos los años. Y no me acuerdo en qué COP o hace 30 años en Copenhague se hablaba de que los países deberían emitir menos gases de efecto invernadero para proteger a esas naciones. Y sin embargo, esas empresas multinacionales son las que siguen contaminando todos los años. Y supuestamente en la COP 27 se van y en cada COP discutiendo esas soluciones pero al final lo que hacen los representantes de nuestros gobiernos en esas cumbres es ir a entregar nuestros bosques nuestros niños nuestro ambiente nuestros recursos mientras ellos disfrutan y viajan como turistas. Firman acuerdos que ni siquiera nos benefician. Otro ejemplo donde el primer ministro del Reino Unido habló de los oprimidos en Kenia y dijo que se destinarían un millón de dólares lo llamó un financiación de proyectos climáticos. un millón comparado con lo que es necesario que son 100 millones y ellos fueron capaces de producir 3 trillones en cuanto a sus ganancias. y son los bancos centrales es el Fondo Monetario Internacional lo que además de todos estos acuerdos que se realizan por nuestros representantes en las diferentes cumbres no siguen endeudando permanentemente. hay un factor de las comunidades un factor económico un factor de exportación económico que es inapropria en la forma que se empuja sobre precios y esos acuerdos a los que se llegan se centran en las cuestiones de precios en las cuestiones de generación de ganancias o en la cuestión simplemente económica de ingresos de fugas nosotros necesitamos cambiar ese sistema del mercado donde exportamos lo mejor que tenemos de nuestro país y todo lo que importamos es basura contaminando el medio ambiente consumir consumiendo el fast fashion de Europa en realidad traen sus desechos se tapan nuestros nuestros sistemas de alcantarillado con la basura que traen de Europa hay que controlar esto y hay que detener esta injusticia siempre siempre resultamos partícipes de los peores tipos de acuerdo a los que se llegan incluso se incrementa la privatización de las empresas públicas servicios que son gratis para la población se privatizan y nos comenzamos a endeudar no tenemos planes de vivienda no tenemos tenemos problemas de la educación tenemos problemas en cuanto al sistema de salud no podemos costear la educación para nuestros hijos no hay seguridad financiera hay inseguridad alimenticia y son los gobiernos los que crean estas circunstancias incluso devalúan nuestras monedas locales se devalúa día por día pareciera magia uno compra leche por 50 chelines y al otro día sale el doble todos los productos de consumo pero tampoco podemos producir son cosas sencillas como el alimento entonces la moneda ya no vale nada no hay poder adquisitivo es vivir en condiciones indignas y ni siquiera hay empleo para poder en todo caso mejorar las condiciones adquisitivas nuestro presidente viaja por el mundo hablando de esto o de aquello y creo que hubo una noticia hace un par de días el régimen de nuestro actual gobernante desde sus elecciones ni siquiera cumplió todavía un año en el gobierno será en agosto pero la cantidad de viajes que hizo nuestro presidente al extranjero sin que se haya cumplido siquiera un año desde que gobierna superó la cantidad de viajes al extranjero que han hecho todos los presidentes que hemos tenido hasta ahora así que ni siquiera responde a sus tareas ni siquiera responde a las promesas que se hicieron en la campaña así es como caracterizamos este nuevo gobierno y sabemos que va a profundizar el mismo camino en la misma orientación respondiendo al imperialismo y a los grandes figuras coloniales en cuanto a cómo nos suministramos y la agricultura África es un continente de campesinado no es que no se haya experimentado la industrialización pero hay una permanencia de la agricultura y no hemos experimentado grandes procesos revolucionarios incluso en el momento en el que tenemos líderes revolucionarios o que se identifican como socialistas son asesinados incluso durante el tiempo del esclavismo durante el esclavismo se saqueaban los minerales se saqueaban los bienes comunes y eso afecta directamente la cuestión de la nutrición y de la alimentación creo que en África se puede ver materialmente cuáles son las consecuencias del capitalismo para suministrarse las personas conocen muy bien las estaciones intentan acumular ganado se intenta predecir el clima pero con la crisis climática eso se dificulta muchísimo incluso cuando se ven las clases hay una gran diferencia cuando la comparamos con el campesinado porque hay un sector del campesinado que tiene muchísimo ganado los borranas los pocots que acumulan mucho ganado y no viven no viven y trabajan la tierra como una persona que permanece en el mismo lugar sino que se van mudando y van cambiando de ubicación según las cuestiones climáticas entonces si hay muchas lluvias se mueven del punto A al punto B y durante el periodo del colonialismo cuando durante el periodo del esclavismo cuando el colonialismo llegó a nuestro continente ellos nos caracterizaban como bueno son viajeros como una cuestión menos civilizada que la que ellos creían entonces asignaban tierras específicas y mantenían y mantenían a esas comunidades encerradas en esos límites cuando en realidad por una cuestión de las circunstancias nosotros nos movíamos del norte al sur llevando a esos animales incluso entonces esta limitación también resulta en mayor pobreza también hay un sector pesquero que viven y se establecen alrededor de los ríos de los lagos del océano también tienen voluntad de moverse como ellos prefieran pero son algunas de las comunidades que nos caracterizan esas son comunidades específicas de las zonas costeras por ejemplo en Bombasa hay muchos hay mucho cultivo sería una clase por la línea del campesinado conservan algún que otro cultivo y conservan algunos animales para su subsistencia pero con este tipo de clase no lo podemos ver con una perspectiva europea donde el campesinado es blanco y negro hay grises hay distintos tipos de comunidades el sector campesino es muy autosuficiente hay grandes extensiones de tierra podemos producir pero esas extensiones de tierra se han disminuido cada vez más por el sistema de opresión porque el imperialismo pretende producir en masa para el resto del mundo se nos asignan cultivos que no representan ningún tipo de valor alimenticio por ejemplo en el la parte oeste de África en Sudáfrica también la producción no representa ningún tipo de beneficio para el pueblo se exporta hacia el resto del mundo pero no representa un valor concreto en los platos en las mesas de las poblaciones africanas eso es lo que quería mencionar sobre cómo nosotros suministramos o lidiamos con la cuestión alimenticia la última pregunta tenía que ver con el gobierno de Kenia y yo creo que en el panel mencioné estoy intentando avanzar con la liberación de nuestros compañeros tenemos esta marcha basada por nuestras vidas y si pueden por favor ingresar al hashtag está en la página de la Liga Socialista Revolucionaria y para todos los que están escuchando llamamos a su solidaridad estamos atravesando vivimos en un régimen muy autoritario y esta opresión sucede mientras hablo ahora mismo el presidente no está aquí está viajando por algún lado y no nos referimos al panafricanismo y se brutaliza y se reprime a los defensores de los derechos humanos actualmente tenemos 75 compañeros que han sido detenidos en la ciudad capital y tenemos muchos compañeros que están viniendo a darnos apoyo y esa es la situación actual es fascista no les importa ninguna ley no responden a la constitución no tienen intenciones o voluntad política de actuar de acuerdo a la constitución ninguno de los logros que hemos conseguido durante la democracia así que nuestra integridad está comprometida solo responden solo responden a sus amos colonialistas e imperialistas estoy muy feliz de que haya habido varias preguntas y espero haber podido responderlas viva bueno muchas gracias Okaka ahora como seguimos teniendo muchos problemas con la conexión con los compañeros de Líbano porque hay algunas respuestas también le vamos a pedir a un compañero que es de Líbano y que es quien estaba haciendo la traducción tanto del español al árabe como del árabe al español que se acerque para poder hacer él una devolución y que por supuesto luego vamos a tener publicado en la Liga Internacional Socialista distintos artículos sobre las preguntas que se fueron haciendo así que les presento y los invito a que escuchen a Májer que ahora va a hablar con ustedes hola compañeros yo estaba leyendo un poco las preguntas que se estaban haciendo poder captar dos la primera era que actitud tiene el pueblo libanés para los refugiados sirios y palestinos nosotros en nuestra zona en general siempre hay guerras entonces normalmente cuando pasa una guerra por ejemplo en el 2006 en el Líbano muchos libaneses fueron a Siria para buscar refugio y es algo normal pasa con los palestinos pasa con los sirios y al principio cuando pasó la guerra en Siria había una inmigración bastante grande de la parte de los sirios al Líbano ahora el Líbano está en una crisis desde hace años y el gobierno está tratando de tirar esa crisis porque ellos no la pueden resolver están tratando de poner la culpa para el lado que tenemos muchos refugiados que el problema es un problema de los refugiados y eso hace que muchas bandas ultraderechas crecen en el país por ejemplo ahora hay una mafia que se llama Soldados de Dios que son una banda ultraderecha cristiana que desde hace unos meses lograron quemar un campo de carpas de refugiados sirios están tratando de echar a los sirios del país porque para ellos la culpa de la crisis ahora en el Líbano son los sirios los refugiados sirios o los refugiados palestinos nosotros siempre estamos tratando de explicar que nunca es así nadie quiere dejar su país y ir a otro país vivir una carpa porque para ellos eso es lo que es cómodo y en el Líbano no hay una infraestructura no hay una infraestructura ni para los libaneses ni para los sirios entonces quien debe tener la responsabilidad de todos esos problemas y la crisis en el Líbano es el gobierno libanés pero esa actitud del gobierno no es algo nuevo o sea siempre tienen la misma actitud que es dividir también había otra pregunta sobre la explosión del puerto de Beirut y hicieron lo mismo para salir de la responsabilidad de dar una respuesta frente a esa crisis trataron de generar alguna pelea sectaria donde una mafia musulmana empezó a combatir con armas una mafia cristiana y hizo que la gente salga un poco de todo ese debate de a quién tenemos que tirar la culpa hasta el día de hoy no hay nadie que está en demanda o que hay algún reclamo sobre una persona porque el gobierno de Líbano no hizo completamente nada de la explosión y la explosión específicamente generó una trauma muy grande al pueblo libanés nosotros estamos muy acostumbrados a guerras a tiros a bombas pero siempre están en un contexto de guerra ya todo el mundo sabe que hay una guerra que está pasando así que están más o menos preparados que va a caer una bomba o algo así lo que pasó con esa explosión es que ahora la trauma que existe es que siempre está pasando algo y como no tenemos infraestructura para la salud normal imagínense la salud mental que no tenemos nada que el gobierno nos apoya en eso así que todo el mundo está siempre en miedo tratando de evitar problemas que por ahí no existen y hacen que que entran en pelea nosotros siempre con los compañeros estamos tratando de hacer llegar que quien está culpable de toda esa crisis es el gobierno libanés que nunca nos dio ninguna respuesta y estamos tratando de organizarnos de lado estudiantil del lado de los trabajadores tratando de hacer algo para que podemos buscar una solución que no es dividir no tirar la culpa a otro grupo de personas solamente porque están de otra religión o tirar la culpa a otra persona solamente porque tienen nacionalidad diferente tenemos que saber a dónde ir a dónde tirarnos para poder cambiar toda esa situación yo pude captar estas dos preguntas voy a hacer llegar a los compañeros del Líbano así podemos escribir algo más profundo y cualquier cosa podemos publicarlo en la página de la LIS gracias hay un cambio bueno agradecerles a todos a Máger ahora en particular por haber asumido este rol les pedimos disculpas y que sepan entender las condiciones en las que viven se organizan y militan los compañeros y las compañeras en Líbano y bueno quiero agradecerles por supuesto a los panelistas a Waze y a Okaka que espero que nos veamos nuevamente pronto en vivo y en directo ha sido un panel muy interesante creo que tenemos que darle continuidad es fundamental tomar toda la cuestión socioambiental porque como han expresado los compañeros quienes nos gobiernan gobiernan al servicio de las corporaciones gobiernan al servicio de los intereses de unos pocos y eso está llevando a una crisis importantísima que ya no hace falta hablar del futuro sino que lo estamos viviendo y padeciendo hoy entonces tenemos que organizarnos activar y por supuesto dar las peleas de fondo porque a Waze lo decía la única salida es que seamos las y los trabajadores quienes tomemos las decisiones y que esas decisiones sean en beneficio de las mayorías como trabajadoras como trabajadores pero también en el cuidado de nuestro planeta porque no tenemos planeta B y lo que están haciendo es destruyendo el único lugar donde podemos vivir así que bueno muchísimas gracias a todos interesantísimo porque nos damos cuenta de lo que pasa en nuestros países está pasando en todo el mundo y invitarles a que se vuelvan a conectar en muy poquito 45 minutos empiezo que nos damos